En unos minutos le cambió la vida Aquel que fue un hombre de mucha palabra Se jugó la vida en una carrera Sin saber que todo aquel día terminara Su caballo el diablo era su preferido Tenía más de treinta carreras ganadas Por eso allá en Texas era el favorito El día que en trescientas corriera en las palmas Así fueron cuatro o cinco más carreras En las que el diablo siempre sale adelante Hasta que se llegó al día ya por la antena Contra una potranca perdiera su fama Eran diez millones lo que se jugaba La tenía segura por eso apostaba El mejor jinete y caballo del año Perdieron prestigio, dinero y palabra Y van en camino al llegar a cien yardas El diablo voltea mirando a la potranca Casi medio cuerpo él iba adelante Sentía que la carrera tenía ganada Llegan a doscientas casi parejitos Se le miró al diablo miedo en la mirada Su dueño gritaba que era puro diablo Sin ver que en su potro el polvo se tragaba Llegando a la meta y la gente se para Nadie pensó lo que esa tarde pasara Todos en silencio solo se miraban Al tiempo que la potranca relinchaba La nueva campeona la gente gritaba Por casi dos cuerpos al potro ganaba Se ganó el respeto y también diez millones De sapo tranquita la reina se llama Toda la misma Sonido